¿Qué es la constitución de un cuerpo más un alma? Yo no puedo creer que seamos la constitución de un cuerpo más un alma, como se dice, de Descartes para acá, y que realmente es lo que cree la mayor cantidad de gente, ¿no? O sea, sobre todo la gente muy espiritual. Yo pienso que somos animales, por supuesto, que tenemos un cuerpo complejo, por supuesto, que segrega ideas, segrega ideas, que tenemos percepciones subjetivas, muy especiales, bueno, las que todos conocemos, ¿verdad? Pero que estas no están determinadas por cosas mágicas, extrañas, incorpóreas, intangibles, no, no. Digo, sí, tenemos ideas, reacciones, comprendemos palabras, actuamos en función de sonidos, de sensaciones tácticas, de sabores, o sea, tenemos un cuerpo que para nuestra cabeza es muy complejo, para una cabeza superior sería fácil, pero esa cabeza superior es una hipótesis que no estoy manejando. Pero lo que sí quería decirles es que esa compleja materia que tiene nuestro cuerpo hace que nosotros sintamos cosas que nos llaman la atención, de ahí a que algunas personas creen en el espíritu y en el alma, que por ejemplo, imaginemos una persona que está tomando sol en la playa, pero le siente una pequeña incomodidad en el tórax, ¿verdad? No le importa mucho, pero mira, y es una araña enorme de grande que está caminando por su cuerpo. Este señor, que está rodeado de gente por todos lados, va a pegar un salto, va a gritar, va a hacer una cosa tremenda y la pobre araña que no entiende nada, porque las arañas en general andan por ahí, pero no, no, no hacen daño, muy pocas son las que hacen daño, y solamente si les pegan o las aplastan, ¿no? Entonces digo, algo tan inofensivo como es una araña, a usted, a mí y a todos, nos causa una reacción, pero totalmente fuera de lugar. Entonces, cuando una persona está en una situación así y hace todo ese escándalo, lo comprendemos y lo ayudamos y probablemente matemos a zapatillazos la pobre araña que quiso pasar por ahí en mala hora. Eso mismo que nos pase, que todos lo comprendemos y lo aceptamos, ¿verdad? Porque es ultra popular. Es distinto a algo que le puede pasar a alguna persona, que le tenga un rechazo increíble al dinero, pero que no lo pueda reconocer. Porque como a nadie le pasa, o al menos nadie lo comenta, no podemos concebir que un papelito así de color, que uno lo ve y no tiene nada de persecutorio, puede ocurrir, porque las cosas que se hacen con el dinero son realmente llamativas. Entonces lo que yo propongo en el artículo simplemente es pensar, ¿no será que hay un grupo de personas? Yo diría que en generalmente pobres, porque al no poder tener contacto con el dinero, digo, realmente se nos complica la existencia, ¿verdad? Entonces digo, existe la posibilidad, que así como hay factores alérgenos, ¿verdad? Que uno huele el polen y empieza a estornudar como si le hubiese venido un refriado de golpe, y todas esas cosas así, lo que le pasó al pobre señor de la araña, ¿verdad? Que reaccionó de forma totalmente desproporcionada. Puede ser que haya gente que ante el dinero y toda esa magia que se genera en torno a él, que a veces ni se puede hablar de dinero, es rarísimo, ¿verdad? Entonces puede ocurrir que haya gente que sin darse cuenta, rechaza todo lo que tenga alguna participación del dinero. Entonces, claro, sus dificultades económicas son inevitables, es una hipótesis.